Cada sábado muchos son los avileños que llegan hasta el recinto ferial del Parque de la Ciudad en el municipio Cabecera para adquirir los productos que se expenden en los puntos de venda de la Feria Agropecuaria. Acopio de Ceballos, Apicúa, Empresa Agropecuaria Ruta Invasora y otros como Carne de Tres o las Consolidadas Agroindustrial La Ceiba y Media Luna son algunos de los que comercializan sus producciones en este espacio. Sin embargo, es una realidad que mucho de lo que busca el avileño en la feria no lo encuentra, sobre todo hoy cuando existe déficit en un grupo de productos con gran demanda. Pienso que debía haber mayor oferta porque hay una demanda superior a lo que se está ofertando y que hay productos que están un poco caros, sobre todo la caja de cerdo en algunos de los kioscos que llegaron. ¿Ha podido comprar lo que estaba buscando? No, que no he podido comprarlo porque la cola es terrible y el pueblo está un poco en falta de educación también para enfrentar la situación que tiene el país, que todos sabemos. Se puede decir que es aceptable la oferta, pudiera haber quizás un poco más de producto, por ejemplo hay escasez de plátano vianda, lo que comúnmente nosotros llamamos plátano macho, que generalmente lo que hay es mucho plátano burro, pero bueno, de acuerdo a las posibilidades y a la cobertura que hay. Este es un espacio que desde su creación ha sido muy bien acogido por el pueblo, el cual reconoce la diversidad de las ofertas y la discreta tendencia a disminuir precios en algunos productos, pero la feria requiere de mayor organización. Deben hacer una reanimación, un mantenimiento a esta área. Lo segundo, que todos estamos conscientes del desabastecimiento que hay, de las bajas producciones que existen y por eso es las colas que hay. Una crítica a las coleras fundamentalmente, que son las que ponen malo esto. La feria se debe mantener, pero debe hacerse una organización de la feria, deja cuenta, reunirse los factores, tener bien definido la ubicación, la estructura de los kioscos. Para los habileños que asisten a la feria agropecuaria, también constituye una insatisfacción de antaño. Las personas que vienen de otras provincias y compran de todo y en gran cantidad. Un hecho que atenta contra la organización de las ventas y aún así es un flagelo que las autoridades del territorio no logran erradicar. Jenis Rodríguez Zavala, Portal Noticias.